Muy buenas compañeros, si volvemos a estar aquí en otra broma y hoy quiero saber lo mucho que os gustan este tipo de bromas en 4.0, es decir, mi cámara y una cámara oculta en la zona de la broma, por eso os reto a llegar a 3.500 likes en menos de 24 horas para saber lo mucho que apoyáis este tipo de serie. Y otra cosa muy muy importante, ya me podéis seguir todos ya mismo antes de ver la broma aquí en Instagram, en la cuenta oficial, no existe ningún otro tipo de cuenta de Tortos y Crack, esta es la verdadera, así que os espero a todos aquí, después de la broma subiré mi primera foto. Un abrazo, cambio y corto, y empezamos. Hola, buenas tardes, Joaquín, aprestadora número 6, hospitalet de Llobregat. Sí, soy yo. Llamamos de la comandancia aquí de Barcelona, que tenemos una denuncia a su nombre, Joaquín. ¿Y el motivo? Martes 27 de enero, Volvo S40 azul, matrícula 8.0, zona Vais Llobregat, al lado de la autopista C32. ¿Qué estaba haciendo usted ese día, compañero? ¿Dónde? No se lo volveré a repetir, no me se ponga farruco. San Boy, Campo de Payeses, ¿qué estaba haciendo usted ahí? No, yo no estaba haciendo nada. A ver, el helicóptero de tráfico detectó la ubicación de un Volvo S40 azul, hemos llamado al titular, se llama Artag, según el chico le estaba enseñando a conducir, ¿puede ser? Puede ser. No, puede ser, no. Puede ser sí o no. Sí. Usted ahora mismo tiene una sanción de 3.000 euros y 4 años de retirada de carnet. Joder. Siendo menor, usted condució el vehículo sin tener carnet de conducir, ¿me lo puede verificar eso? Sí. A ver qué estaba haciendo, explíquemelo. Pues nada, solo le eché marcha adelante un rato y marcha otro rato porque está empezando las prácticas y solo quería manejar la primera para adelante y la primera para atrás y eso es lo que pasó. Pero que a mí me da igual para adelante o para atrás, usted estaba conduciendo un vehículo siendo menor y aparte sin sacarse el carnet de conducir, ¿usted sabe que esto es delito penal? Sí. Ah, y le da igual, ¿no? No, no, no me da igual. Mira, vamos a hacer una cosita que parece que le da igual, espérese un momentito. No, no, no me da igual. ¿Al cambio? Cállese un momento, por favor, vamos a mandar una patrulla aquí, usted ahora mismo está en busca y captura, Joaquín, ¿vale? Vale. Me dicen mis compañeros que tenemos una patrulla aquí al lado del gym, al lado de Europa FIRA, está aquí usted, puede ser que sea un chaval alto, va vestido con tejano azul y chaqueta gris, ¿me equivoco? Sí, ahora mismo sí. ¿Está con otro chaval bajito, chaqueta verde? Sí. Espérense ahí durante 15, 20 minutos, vamos a mandar una patrulla para aquí y se nos vienen con nosotros, ¿vale? Para adelante. Joaquín, ¿qué edad tienes tú? 17. ¿Estás sentado ahora o estáis levantados? Levantados. ¿Idejando vuestra documentación en el suelo, por favor? Me dejo la documentación en el estudio. Los dos. Vale, y escúcheme, ¿yo cómo será usted quién es y dónde me está mirando? Raúl Alcántara, placa 22, estamos llamando de la secreta, tenemos un coche patrulla aquí que los ha localizado entrando en el gimnasio, estamos mandando una patrulla para que verifiquen el atestado, ¿vale? Espérense ahí, por favor, la documentación en el suelo, ¿ok? Vale, ok, dice Frank que ahora viene una patrulla. Estoy con mi madre. ¿El chaval que está detrás de las vallas del colegio? Sí. ¿Lo podéis localizar, un vestido todo gris? No, no puedo localizar. Por saludar a la cámara. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué he cagado? ¡Qué he cagado! ¡Está cagado, está cagado! ¡Puede mi corazón! ¿Esto qué es? Joaquín, que estás en directo en la radio en una broma para el canal de YouTube, que te están escuchando aquí un montón de personas. ¿Cómo te hacías conduciendo un Volvo, tío? Estoy aprendiendo a conducir. Estabas acojonado, ¿eh? Madre mía, tío, es que encima la broma era tan real que es que nadie los... Joder, tío, me habéis dicho para ser un susto, macho. Cuando ya me has dicho que encendía a 3.000 euros, ya me estaba dando algo. Espero que no te sepa más, ¿vale, compañero? Bueno, tranquilo. Venga. Venga, tío, un abrazo. A ver, a ver. Venga, a ver. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una broma. La verdad. ¡Ay! Os mato, ¿eh? Me escuchas, compañera. Os mato, os mato. No les vale la policía, ¿eh? Os mato, ¿eh? Escúchame.